Amigos matones, Irving, a las 9 en punto, un Noenie, objeto estrellado no identificado, aterrizó en el jardín. Y por ingeniería inversa hemos reproducido pieza por pieza el extraño objeto. Y os hemos llamado para que nos ayudéis a descubrir lo que hace y cómo funciona. Ferb, creo que ya sé lo que vamos a hacer hoy. Así que al final sí confiabas en nosotros. Ya te veo venir, de tanto andar estoy como loco de hambre. Claro, así cualquiera. Te lo he dejado chupado, con que tú eres Nita, que Naya ha soñado contigo. No es verdad. Sí que es verdad. Y decía, Nita, Nita. Bueno. Buenos días. ¡Yu-hu! 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 ¡Bambi! Los príncipes no hacen eso. ¿Ah, no? ¿De verdad? Eso es porque ya casi no tengo motas. Y me están saliendo los cuernos. ¿No los ves? Eh, pues... Bueno, eh, ¿a dónde vamos hoy? Tú vas a quedarte en la guarida. Así estarás a salvo. Pero yo quiero peligro. ¡Quiero aventura! Quiero, quiero... ¿Guarida? Sí. Buena idea. Vigilaré la guarida. ¿Y ha dado un ataque de adolescencia? ¡Burrida! ¡Ja, ja! ¡La bandeja burrida! Pensé que... Oye, papá. Estamos haciendo fracciones y demizales y porcentajes. No lo entiendo. Pero no. Estábamos ya al día. Sí, estamos al día. Y ahora estamos haciendo fracciones y porcentajes y demizales. ¿Es el super traje de mamá? Quizá lo necesite. Nunca se sabe. ¿Qué está ocurriendo? Amigo. Hola. ¡Gracias, Ravel Park!